A esta información que le vamos a dar a continuación, hay emergencia, emergencia y posibles, no posibles, sino va a haber apagones generales en el vecino estado de Nuevo León, según la comisión, o mejor dicho, el Centro Nacional de Control de Emergencia, que está declarando un apagón general en Allende, Nuevo León, Montemorelos, y algunas zonas de Monterrey y Santiago que estarán afectadas, porque la red, francamente, no se da abasto, Lucero. Estamos hablando de la zona industrial, de lo que se le conoce como la ladrillera, Allende, Nuevo León, Montemorelos. Estos van a estar fuera de servicio, la línea tecnológico también, Villa de Santiago, y van a estar fuera de servicio a partir de hoy, incluso ya están fuera de servicio desde las 4 de la tarde. Entonces, bueno, pues este es el reporte que envía el Centro Nacional de Control de Energía, y que es importante, entonces, transmitirle a usted. Sí, se trata en gran parte de la zona citrícola de allá de Nuevo León, y gran parte de la zona urbana, ¿verdad? Porque ahí, según lo que tú comentas, incluye la parte de… La zona metropolitana de Monterrey. ¿Por qué le pasamos esta información? Porque, pues, casi, casi que nos están pisando los talones esta emergencia, emergencia de la Comisión Nacional, Comisión Federal de Electricidad. Ojalá y no nos pegue acá estos apagones, porque de plano, con estas altas temperaturas, ya no se dan abasto con el suministro de energía eléctrica. Así es de que podríamos esperar lo peor los próximos días aquí en el estado de Coahuila. Bueno, son las 10 de la noche con 8 minutos, 28 grados Celsius. Vamos con Giselle Barreira. Giselle, buenas noches, de regreso contigo.